Este es un centro realmente diferente a lo que se puede encontrar en México y creemos que aquí poco a poco vamos a poder ir integrando en forma conjunta tanto a comunidades de desarrolladores, de gente que es innovadora, emprendedores, gamers. Creo que justo se ha posicionado como un buen co-working space para la gente, para venir a trabajar sobre todo para esta comunidad como de developers, siento que se apropiará mucho del lugar y hay muchos eventos aquí, conferencias, pláticas y demás, así que muy bien, es un gran espacio para los chavos y venir a trabajar acá. Nosotros particularmente con Telmex Hub tenemos un proyecto que es esta sala, el número 2, hacerla un gaming center. ¿Y eso qué quiere decir? Que no nada más la gente va a venir a jugar un rato y pasarla bien, sino que aquí se pueden dar seminarios de cómo hacer juegos, cómo desarrollar programas, una parte de entretenimiento muy rica. La tercera parte de la población en México juega. Justo lo que le decía a una entrevista aquí a la gente de Telmex Hub hace ratito, probablemente hacer más espacios como este en más lugares, porque al final esto se resume en un tema de locación. La gente sabe que está el Telmex Hub acá en el centro, pero no necesariamente para la gran mayoría de la gente es el lugar más práctico para venir. A lo mejor si hubiera varios lugares en la ciudad, en distintas zonas, uno en el sur, uno en el norte, uno en el poniente, y además no solo en México, a lo mejor también en las principales ciudades del país. La gente que debe de saber o de conocer de este tipo de lugares creo que lo conocen, creo que saben dónde está y saben a dónde venir. Pero definitivamente, probablemente hay una comunidad a la que no se le ha hecho comunicación, o tal vez a la con la que Telmex no ha logrado decirles que vengan acá. Y yo creo que es valioso que la gente de Telmex tal vez difunda más este espacio, pues para que la gente que no está enterada venga.